... Respuestas de la ciencia. ¿Qué son los priones? El término prion surge de la unión de las palabras proteína e infección... ...y fue acuñado por el neurobiólogo Stanley Prusiner... ...quien recibió en 1997 el Premio Nobel de Medicina... ...por su revolucionario descubrimiento... ...a pesar de que no dispone de material genético... ...que le permita replicarse como los virus o las bacterias... ...el prion actúa como un agente infeccioso... ...que es capaz de convertir en patógenas a otras proteínas... ...y desatar una reacción en cadena... ...que deviene en alteraciones irreversibles... ...del sistema nervioso de algunos mamíferos... ...como las vacas, las cabras o el ser humano... ...la enfermedad de las vacas locas... ...la tembladera o scrappy... ...que ocurre en ovejas y cabras... ...o la enfermedad de Croft-Jackot, el curú... ...y el insomnio familiar fatal... ...en el caso de los humanos... ...son algunas de las enfermedades neurodegenerativas... ...de base periónica... ...para las que por desgracia... ...todavía no se conoce tratamiento alguno. Pedro Raúl Montoro... ...profesor de Psicología de la Percepción de la UNED. Radio 5, Todo Noticias.